¿Os imagináis en este año que pase otra vez una especie de elecciones? Pero en esta ocasión a la presidencia del Real Madrid, sí, sí, a Florentino Pérez le sale un rival. El United se vuelve loco por Marcos Llorente. Un ex compañero de Denazard vuelve a rajar de él. Lo que está pasando con Ansu Fati. Preocupa pero ojo, pueden tomar medidas. Y el Borussia Dortmund tasa a Erling Haaland. Todo esto y mucho más en el JKC News de hoy. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Welcome otra vez aquí en JKC Live! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a un nuevo JKC News donde os informamos de las noticias más destacadas del día. Empezando con esto que ha llamado la atención, ¿verdad? Cuando le sale un rival a Florentino Pérez. Y claro, con los requisitos que puso el presi actual del Real Madrid. Pues dices, coño, es complicado que le salga un rival. Pues bien, hay uno. Año electoral en el Real Madrid. En todas las elecciones. Desde 2009, Florentino Pérez no ha tenido rival ninguno. Ya que ha sido el único candidato que se ha presentado. Y por lo tanto, no ha habido votaciones. En esta ocasión, puede ser diferente. Enrique Riquelme, de 32 años, nacido en Alicante. Ha dado una entrevista al Confidencial donde comenta su intención de ser presidente del Real Madrid. Florentino Pérez impuso unos requisitos para optar como presidente del Real Madrid que pueden cumplir muy pocos. 20 años como socio y avalar el 15% del presupuesto del club. Ahora mismo, eso equivale a 92,5 millones de euros. Pues todo esto lo cumple el empresario Enrique Riquelme. Un empresario dedicado al sector de las energías renovables en Latinoamérica. Y explica en el Confidencial que la institución del Real Madrid necesita un cambio. Habló sin tapujos del equipo. Y que es socio desde hace 20 años. Y advierte que podrían haber problemas si el Real Madrid no coge un rumbo diferente. Aún así, destacó la labor de Florentino Pérez. Pero hace saber que una cosa es el discurso y otra los hechos. Aunque reconoce que es el mejor presidente de la historia. La idea de Enrique Riquelme pasa por profesionalizar la directiva del Real Madrid. Viendo la posibilidad de aplicar lo aprendido. Y manejarse con una junta directiva hiper profesional. Y no de amigos. Para llevar al club a otro nivel. Cuidado porque podrían haber votaciones este año. Este año para la presidencia del Real Madrid. Se calienta. Bien, peligro ¿no? Peligro cuando sabemos que el Manchester United puede tirar la casa por la ventana. Para fichar al mediocampista del Atlético de Madrid. Insisto, Marcos Llorente. Un mediocampista que actualmente está siendo uno de los mejores en esa posición. En toda la liga. Y creo que sus números lo demuestran. Y el rendimiento también. Bien, un jugador totalmente incansable, insaciable. Corriendo desde el minuto cero hasta el minuto que pite el final del partido. Me parece que, bueno, esto es lo que dejó escapar el Real Madrid. El Real Madrid lo vendió por 30 millones. Ahora el United ofrece 80. Lo quiere fichar ya el conjunto inglés. Y habló ya con el Atlético de Madrid para hacerle la oferta por el centrocampista. De esos 80 millones de euros. Es una suculenta oferta. Y el Atleti, pues bueno, aún así se niega a negociar. Estamos hablando que, insisto, es de los mejores jugadores que tiene en plantilla actualmente. El Atlético de Madrid. Llorente tampoco contempla para nada cambiar de equipo. Y se encuentra muy a gusto en Madrid. Y no quiere marcharse. Así que me parece que esto no va a cambiar nada. Y bueno, también quería informaros de, bueno, ya ha rajado una vez en 2009 de Eden Hazard. Pero bueno, un excompañero del belga, Obi Mikkel, en el Chelsea, pues quería destacar aún más lo vago que es Eden Hazard. Que los entrenamientos es un auténtico, vamos, perezoso no lo siguiente. Pero que sí, dentro del campo podría ser uno de los mejores. Aunque claro, esa falta de ambición es de lo que carece. El ex del Chelsea, insisto, ha subrayado en The Athletic. Y ha vuelto a repetir lo que dijo ya en 2019, diciendo que es el jugador más vago, pero los domingos el mejor. Dice, siempre he dicho que Hazard es uno de los jugadores más dotados. Lo tenía todo. Velocidad, potencia, habilidad, técnica. Estaba justo detrás de Messi, Cristiano Ronaldo. Pero solo si él quería. Se decía a veces, por el propio Eden Hazard, comentando, si quiero ser tan bueno, puedo serlo. No tan bueno como Messi, porque él es de otro planeta. Pero creo que puedo estar cerca de Cristiano e incluso mejor. No mejor que Messi, pero sí que más que Cristiano Ronaldo. Esas fueron las palabras que salieron de su boca. Pero él no es tan dedicado, no entrena bien. Es el peor jugador entrenando con el que he jugado. Era tan bueno que nadie decía nada. Llegaba el sábado y ganaba el partido para nosotros. Era el hombre del partido. Pero él lunes y el martes estaba en el entrenamiento y era como si no estuviera. Parado, deambulando, todo el mundo luchando, gritando en los partidillos. Y él no hacía nada de eso. Pero luego le veías en el terreno de juego, lo bueno que era. No es justo que algunas personas tengan tanto talento. Un poco indignado aquí, Obi Mikkel. Este es el jugador que actualmente está en el Real Madrid. Lo que pasa es que ahora mismo, Eden Hazard parece que no entrena bien. Parece ser que no entrena bien porque su currículum lo indica, que es un vago. Pero es que tampoco juega bien los fines de semana. Entonces aquí hay un problema, Hazard. O entrenas bien o ya es que realmente el Madrid debería meditar ya seriamente. Meditar en la carta de salida, sinceramente. Y bien, ojito, tema delicado porque son malas noticias yo creo que para el mundo del fútbol entero. Estamos hablando de Ansu Fati. A sus 18 años se está hablando que podría perderse toda la temporada por esa lesión en el menisco. Es una auténtica lástima. Un jugador tan joven que incluso también estaba con la selección española. Que podríamos ver mucho futuro con él en la selección. El joven jugador del Barça, pese a mala noticia que podría perderse toda la temporada. Pues va a tomar medidas para su lesión. Informa el equipo que ha viajado esta semana a Lyon para tener una segunda opinión médica. Consideran que es necesario buscar nuevas soluciones para evitar que este tanto tiempo fuera. La idea que tienen es darle una última oportunidad a su rodilla. Que ya se informó que a veces Ansu Fati no podía ni dormir porque le dolería mucho la lesión. Y si en un par de semanas, insisto, no funciona. Pues se pondrá en manos a la obra con el Dr. Kottet. Yo espero que Ansu Fati... Que tampoco tenga prisa. Es decir, Ansu Fati creo que lo primordial, siendo tan joven, tiene que mejorarse. Tiene que recuperarse de esa lesión al 100%. Si al final anticipan su regreso, puede ser malo porque puede conllevar a que cargue con secuelas. Que podría recaer una y otra vez en la lesión y estropear evidentemente ya la carrera del futbolista. Y bien, atención porque el Borussia Dortmund ha tasado ya a Erling Haaland información de ESPN. Y atención porque lo tasan en 180 millones de euros. Aquí ya no es tan descabellado. Sigue siendo muy caro por el momento actual en el que estamos. En tema económico, que hay crisis por el tema del COVID. Si esto fuese en un mercado normal y corriente, sí que es cierto que 180 millones es un precio muy asequible. Para un rendimiento del Noruego que actualmente tiene 33 goles en 31 partidos. Una auténtica bestialidad. O sea, 180 millones lo podría pagar el Real Madrid o el Barça. Bueno, el Barça ahora mismo lo dudo. O el Cite, el Paris Saint-Germain. Yo creo que los jeques sí. ¿No? Pero es complicado. O sea, es complicado pagar 180. Ya incluso cuando se rumoreaba de que Mbappé estaba por 160. Ya se comentaba que el Real Madrid no iba a llegar a 160 para fichar a Kylian Mbappé. Y más sabiendo que termina contrato el año posterior. Pero bueno, vamos a ver qué queda. A todo eso también quería informaros que hay buenas noticias para el Real Madrid. Ya Carvajal ha entrenado sobre el césped. Y pues bueno, ya puede tener síntomas de su posible regreso a los terrenos de juego de esa lesión muscular. Carvajal últimamente se está lesionando muchísimo Carvajal, ¿verdad? Pero bueno, sinceramente me parece que es necesario Carvajal. Pero no lo he hecho tanto de menos teniendo esta forma de Lucas Vázquez. Es la verdad, ¿eh? En fin, aquí acaba el JKC News de hoy. Quiero que en la caja de los comentarios me opines de cualquier tema que te apetezca debatir. Yo os leo a todos. Así que darle mucho amor a estas JKC News. Y suscríbete para no perderte ningún solo vídeo más. Nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.